Música Bienvenidos una vez más a Contalos Como Quieras El programa que hace diferente tus tardes Por Canal 18 de ICTV Hoy tenemos un programón Pero no podría serlo solo Está mi querida Vero Bravo con nosotros Gracias Mati, un placer Como siempre estar acá en este canal Vero, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un montón de cosas, pero principalmente Ayer empezó el bailando El gran regreso De Nelly a la televisión argentina Así que, genial Por eso vamos a traer muchas novedades Me imagino mucha tela para cortar Muchísima Enseguida vamos a estar entonces Hablando del bailando Ya está nuestra invitada en los estudios ¿Vino con el novio? No sabemos Bueno, enseguida nomás arrancamos Con Contalos Como Quieras Vamos a una tanda y seguimos Marolio Picadillo Pate y caballan Arroz y armejas Sardinas y atún Choclo y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Seguimos en Contalos Como Quieras Y vamos a hablar del amor Que tan importante es la diferencia de edad en una relación Investigadores indican que una diferencia de edad menor podría ser que la pareja dure un poco más La conclusión principal del estudio es que a mayor diferencia de edad mayor posibilidad es de que la relación termine Sin embargo muchos famosos están eligiendo a sus parejas o más jóvenes o más grandes Este es el caso de nuestra invitada a quien ya presentamos En los 80 fue tapa de todas las revistas Cotizada por todos los galanes argentinos Llegó a tener un romance hasta con el mismísimo Julio Iglesias Tras el fracaso de su tercer matrimonio Se dedicó solo a la actuación Diez años después Vuelve a apostar al amor Con su flamante novio 30 años menor que ella Hoy En Contalo Como Quieras Mariela Mandoresi Bienvenida Mariela a nuestros estudios ¿Cómo estás? Hola Mati Gracias por invitarme La verdad que muy bien Por favor, es un placer que estés para acá Bueno, se te nota muy bien Sí Mati, estoy bien La verdad que sí, estoy bien ¿Tendrá algo que ver tu nueva pareja? Quizás sí La verdad nunca estaba tan bien como ahora Estoy enamorada Besito mi amor Y contanos cómo lo conociste Bueno Es amigo de mi hijo En realidad venían a casa a estudiar los dos juntos Y bueno, qué sé yo Surgió el amor ¿Y tu hijo cómo lo tomó Mariela? En realidad fue difícil Primero tuvimos que charlar un poquito Porque no lo quería entender Que yo estaba bien así Que nos habíamos enamorado Y bueno, después de tanto Nada Lo entendió y comprendió que lo más importante Era mi felicidad Bueno, me alegro mucho Me alegro mucho ¿Sigue estudiando tu hijo? Ay, en realidad Abandonó la facultad ¿Pero que le hacían bullying? No, no Consiguió un trabajo En un lugar de comidas rápidas Bueno, tengo muchas preguntas Que me está dejando la gente Acá Marta de Barrio Pero estás ya tú Bueno, no sé No sé qué cámara, chicos Por favor A donde sea Bebito Marta de Barrio Martín pregunta Si van a hacer las compras Juntos de la mano Ay, no sé ¿Marta era? Marta Marta Bueno, sí Sí Qué sé yo Ay, no sé Siempre anhelaba Tener un amor así Facundo pregunta No, chicos Por favor Chequen las preguntas Preguntas sexuales Por contrato No podemos hacer Bueno, Mariela Un gusto La verdad Que hayas estado acá El tiempo es tirano Nos tenemos que ir A un consejo médico Y enseguida Estamos con Tierra Grisa No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides Yo sufría con él, te juro Es que te modifica la vida Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño Era toda una ceremonia dolorosa La cama directamente me acostaba boca abajo Se afectaba hasta la intimidad Hasta que un día fui a la farmacia Y le compré contractil Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón El dolor y la inflamación desde la primera toma Ya desde la primera vez que lo tomé Volvió todo a su lugar Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Gran programa tuvimos hoy Y qué rápido Qué se nos pasó Qué linda entrevista La verdad Increíble Un personaje Mariela Admirable Por millones de argentinos Conmovedora La entrevista A Mariela Mandolesi Hasta acá llegamos Mañana El cantante del momento No te digo más nada Venite mañana Me dejás con la intriga Por favor Sintonice A las 15 En ICET TV Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!